Por cuarto día consecutivo, más de 100 personas continúan con las labores de búsqueda de la senderista María del Rocío Aguilar Samarripa, quien se encuentra desaparecida desde este sábado en la Sierra de la Marta. Son más de 100 personas, entre elementos de protección civil y bomberos de Arteaga, bomberos de Saltillo, elementos de protección civil del estado de Coahuila y Nuevo León, además de guardabosques municipales, policías del estado, personal de Sedena y familiares de la mujer desaparecida, los que continúan con las acciones de localización. Para ello, el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán García, explicó que se coordinan los trabajos de búsqueda desde el campamento instalado en Los Ollameles, sitio donde desde temprana hora de este martes partieron los diferentes grupos conformados por las corporaciones y voluntarios quienes fueron registrados por Protección Civil Municipal para llevar un control de cuántas personas suben y bajan de la sierra a la Marta. Añadió que dichas acciones comenzaron desde las 8 horas, siendo este el cuarto día de búsqueda que se ha realizado en coordinación con autoridades del estado, en donde incluso el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, proporcionó un helicóptero que realizó sobrevuelos durante las jornadas del día 2 y 3 y que para este martes se llevaron a cabo vuelos desde las 10 horas. Dio a conocer que durante la jornada de este martes se pretende recorrer la sierra en dirección hacia el municipio de Rayones, Nuevo León, ya que ya se realizaron recorridos en la parte sur, norte y poniente de la sierra a la Marta. Además, desde el arribo al campamento, el edil tuvo contacto con la familia de la senderista nuevo leonense desaparecida para explicar las labores que se están realizando por parte de las autoridades y cuerpos de emergencia del municipio y del estado. Por otra parte, también elementos de la Fiscalía de Personas Desaparecidas realizan los trabajos correspondientes para el apoyo en las labores de búsqueda, sin descartar ninguna línea de investigación.